Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar, te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Todos recordamos con mucha tristeza la gran serie animada llamada Dragon Ball Z, en especial porque no hemos tenido una película en formato real con sus personajes, estoy seguro de que tu estas traumado por esto y llevas años sin dormir ni poder hacer del baño, pues has esperado 14 duros y dolorosos años llorando a grito abierto, pues el castigo ha terminado porque ya van a ser una película live action de Dragon Ball Z, si viste uno de mis videos pasados te habrás enterado de que el actor que interpretaría a Goku sería Henry Cavill, esto porque tenía cierto parecido con el personaje de Goku, pero ahora Disney Studios ha tirado esta idea a la basura, pues ha encontrado a dos personas que son idénticas para interpretar el papel de Goku y Vegeta, me estoy refiriendo al futbolista más famoso y mejor del mundo, es decir Leonel Messi, Messi ya está muy viejo para el futbol y en pocos años no podrá jugar más, esto porque este deporte está hecho más bien para gente muy joven, jovencitos y Messi ya no lo es y él lo sabe, así que si Messi tiene que dejar su trabajo que es el futbol no querrá morirse de hambre, por eso hace unos días el jefe y director de Disney, es decir Bob Eager le llamó por teléfono a Messi diciéndole y proponiéndole ser Goku, pues él ya caracterizado es idéntico porque vean este arte conceptual de Messi como Goku y el parecido es idéntico, vean bien la imagen, son iguales, además Messi le podría dar un toque humorístico al personaje ya que Messi tiene una cara alegre con la cual podría interpretar a Goku, también si se pone enojado se vería como cuando Goku está serio y por último tenemos al otro actor el cual es el Papa Francisco, el director de la Santa Sede y vean esta imagen, ya caracterizado como Vegeta es totalmente idéntico, ya que su cara es como muy ruda y eso es lo que se necesita para interpretar a Vegeta, aparte de todo esto el Papa Francisco ya se quiere retirar para convertirse en actor, pero déjame en la caja de comentarios tu opinión, recuerda que es muy importante, te gustan estos dos famosos para interpretar a Goku y Vegeta y que opinas sobre su apariencia, verdad que son muy parecidos, déjame en la caja de comentarios tu opinión. Gracias por ver el video.